La Biblia Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Y me gusta, me vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro anado Y no respondes a Y no besas Depende de tremendo impacto Para unirte a mi nada Sé que ser tolero Poner el arme luego Organizado por la Secretaría de Deportes En la Municipalidad de la Ciudad de Rodito Dirige Daniel Cisterna Más conocido como el Tecla Muy bien Ahí está Estaba la formación de los equipos Que saludaron Y ahora Y ahora Estamos en la capitana del equipo, mirá. Ximena Pérez va a mover el balón. Está contando el árbitro. Falta uno, sobra uno. Desde el acebo, la gana viene ahora la gente del polideportivo. Mete un taco impresionante ahí, queriéndola impresionar desde primera entrada. Era Ecuador y pasaba al ataque. La gente del segundito arresta. Bien fuerte, Gili. La tira por un costado. El lateral para el llevo. Quiere dominarla, pero no podía. Ecuador López le va a quedar ahora para Piometti. Hay falta. De Piometti en ataque, dice el árbitro. El tiro libre en defensa. Ahí la recuperó. Había falta, dice que era el árbitro. Sigue con la pelota y la lleva. Y va, y encana y va. Quería, pero no podía. La gana bien ahora la gente de Cebollita. Es lateral para el cebo. No va a ser Tiziano. Hay Lucero que la tira larga. La gana bien en el fondo la gente del batalla. Perdón, en el polideportivo ponía la pierna. Escovar Gutiérrez. Le tira de esquina. Le va a pegar a su balón. Le deja en el hogar a su compañero. Bien, el rebate ahora. Cruzó todo el área. La recupera bien el polideportivo. Si ven la chicanía, pero no podía. Hay falta. Había falta, dice el árbitro. El tiro libre para la gente del polideportivo. 1 a 0, gol de tiro libre. Lo sorprendió a todos. El rebate elevado, fuerte, a media altura del jugador del polideportivo. El polideportivo. La vieron cuando abran el cebo. Ni ven la que no podía. La tiraban larga. La recuperó la Incharras. También hacía lo propio y despejaba en el fondo. Era el jugador Marrones. Si se meto en este lado, yo le hago así. Ahí está Jimena quien quería, pero él no podía. Sigue el cebo. La tiran larga por arriba del techo del arco. Se acaba de salvar ahora. Va en busca del empate. La gente de ese gollita. Pasaría abajo el arquero. La tiran larga. El árbitro. Calga de medio, árbitro. Gonzalo Vega, el autor del gol. No lo teníamos en la lista, Gonzalo. No lo teníamos en la lista. Lo va a jugar ahora. Rebate. La cubrea, el arquero. Sosa. Es salida para el polideportivo. Reiteramos, Gonzalo Vega, autor del gol, que es el que le va a pegar ahora. Va a venir el remate del Gonza. Autor del gol. Juegue. Pega quien le pega. Ahí está. Le va a quedar en cara ahora. Le va a quedar en polideportivo. Quería el tanque Martínez, pero no podía. Hablando del tanque. No. No. No.